¡Suscríbete al canal! Sé que hace tiempo no me veo, unas cuantas personas me han preguntado, me han dicho, mira, ¿qué ha pasado con los videos que ya tú no posteas? Realmente he estado haciendo videos, pero he utilizado otra plataforma, que era el famoso TikTok, donde me ha ido lo más bien, son videos cortitos, pero con inspiración y motivación. Nada, espero que cuando usted esté bien este video, usted se encuentre lo más bien junto con la familia y nada, pasando por aquí para saludarlo. Y verdaderamente, pues, he querido sacar este tiempo para informarles las razones que no he estado en YouTube. Este, sigo con mis videos, pues, en TikTok, me pueden buscar, el Bori Bori Monti, también igual, o Bori Montañez en TikTok. Hay unos cuentos que yo tengo en YouTube y he seguido ahí y he tenido muchas, pues, muchas personas, les han gustado los videos. Me da gracia porque han habido gente aún de donde, el área donde yo trabajo, de la comunidad, pues, me han visto y me han reconocido y me han preguntado. Pero lo importante es que les han gustado y les he hablado de la plataforma también de YouTube, donde tengo un video de motivación. Y pasando por aquí y dejándoles saber, este, estado todo bien, este, muchas cosas han pasado, cosas positivas, este, y otras cosas, pues, que, que, en cuanto a situaciones que, que han pasado. Personas especiales que, 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 de una u otra manera, pues, han sido tocados con esto del, del, del COVID. Entonces, tan solamente yo quería decir lo siguiente, este, a veces uno se concentra más y pone su esfuerzo en algo que, verdaderamente, pues, yo digo que no vale la pena. Y cuando tú vienes a ver, te quema, te drena y usa todas tus energías. Y lo que puede pasar es, lo que puede pasar es lo siguiente, si tú sigues con, así, pues, te vas a quemar, te vas a quemar, te vas a quemar y te vas a drenar. Y a veces uno tiene que pensar y decir, vale la pena, verdaderamente, seguir con esa actitud. Tú no tienes que analizarse. Yo lo he tenido que hacer en mi vida, yo lo he tenido que hacer. A veces he visto cosas que, 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 como ser humano, yo soy, yo no soy perfecto. Algo que yo voy a decir es que yo no soy perfecto. Y yo soy un tipo de persona que yo mismo me tengo que estar motivando. Porque a veces veo cosas que, 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 que a veces hasta molestan. Hasta molestan. Pero una de las, una de las determinaciones que yo he querido hacer es, yo no quiero utilizar este canal para traer molestia o desahogo, sino, al contrario, traer motivación, que eso es lo que la gente necesita, palabras de vida, de aliento. Este, 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 y eso es lo que he querido hacer con mi canal. Y este día estaba hablando con, con un amigo mío en cuanto a eso. Yo quiero dirigir mi canal hacia eso, nada más. Puede que traiga unos temitas, algunas cosas, algunas, este, situaciones mías, o como las famosas aventuras de Bori, que mucha gente se, yo sé que se gozaron. Pero no quiero utilizar el canal para traer negativo, al contrario. Yo lo que quiero traer el canal es para traer palabras de vida, que es lo que se necesita hoy en día. Hoy necesitamos traer vida y aliento a las personas. Y una de las cosas que a mí me ayuda, y que yo estaba analizando, es cómo nos olvidamos de, 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 de cosas que nos ayudan en nuestra vida. Por ejemplo, yo estaba pensando, yo soy una persona que, para los que no sé, para los que no conocen, y si ven mi primera vez en mi canal, suscríbete. Eso es lo primero que tienes que hacer. Pero yo soy una persona que me he criado en la iglesia, en la iglesia evangélica, como quieran llamarla cristiana. Y fui criado, gracias a mi mamá. Pero además de que fui criado ahí, yo no fue que yo iba. Yo he tenido experiencias en mi vida personal, experiencias espirituales y sobrenaturales, que yo puedo decir de cómo Dios guarda a uno, de cómo la mano de Dios está cubriendo a uno en todo momento, de situaciones que pasan y cuando uno clama y ora, pues mira, Dios se glorifica. Y una de las cosas que estaba pensando es cómo a veces la gente confunde, mira lo que voy a decir, confunde la oración con el quejarse. Y me voy a dar ejemplo. Por ejemplo, si tú eres un tipo de persona que tú ora, tú tienes que ver de la siguiente manera. Si tú velaramente te estás clamando o quejándote. ¿Y en qué me baso? Mira, me baso en una palabra que a mí hace años una persona me dio. Y yo creo que mucha gente que estudia en la Biblia puede que lo conozcan. Es Jeremia 33.3. En un momento dado, pues Dios le habla al profeta Jeremia y le dice, mira, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A mí me dieron ese versículo una persona especial. Lo hice mío, lo he hecho mío todo el tiempo. Y lo he vivido. Pero una cosa es clamar. Y una cosa es quejarte. Y a veces, analizo, yo analizando y profundo, a veces cuando la gente llega y van a orar, no oran, se quejan. Y tú tienes que tener cuenta de que Dios está ahí. Espero que no quiero tapar, estoy aquí, no quiero tapar bien la cámara. Dios está ahí para escuchar tu clamor. Pero tú tienes que identificar si lo que tú estás haciendo es un clamor o es una queja. Hay mucha gente en las iglesias que hablan de las quejas avanzas. Yo no voy a entrar en condena con eso. Pero tú tienes que identificar qué es lo que tú estás haciendo cuando estás orando o estás clamando a Dios. O estás clamando. Clamar significa hablarle a Dios y decirle, desahogarte, abrir tu corazón y desahogarte. Y decirle, mira, yo estoy pasando por esto. Pero aún cuando una persona se queja es cuando dice, ay Dios mío, porque a mí me pasa un ejemplo, me pasa esto, me pasa lo otro. Pero a veces la persona no entra en el momento de que mira, estoy pasando por esto, señor. Pero yo sé que tú te vas a glorificar, pero necesito que me ayude. Ayúdame en sabiduría y entendimiento. Yo pongo el ejemplo mío. Dame sabiduría y entendimiento. Ayúdame en estas situaciones. Obra. Y yo te digo que cuando tú haces eso, Dios se glorifica. Lo que yo pienso es, esto es lo que yo pienso, con todo respeto. Que la persona, tú tienes que identificar cómo tú lo haces. Si lo haces quejándote, yo creo que después Dios estará ahí escuchando. Pero Dios es todo un caballero. Lo que está esperando es que tú te desahogues y abras tu corazón y le digas, mira, esto es lo que me pasa. Estoy pasando por esto. Ayúdame. No es lo mismo que tú decir, wow, mira lo que me ha pasado. Y a veces mencionan a Dios, mira, señor, hay tantos problemas, tantas circunstancias. Pero yo creo que el secreto de todo esto, y yo hablo de lo vivido, de mi experiencia, es cuando tú abres tu corazón y clamas y le hablas. Cuando tú haces eso, Dios te escucha y a la misma vez te ayuda espiritualmente y emocionalmente porque te sacas todo eso de tu sistema. Y a la misma vez, Dios comienza a hablar en senderos misteriosos. Entonces, te dejo esto aquí para que lo tome, quiero que lo reflexiones y lo utilices para tu vida. Acuérdate, Dios está ahí para escucharte en todo momento. Y yo no estoy hablando aquí de religión, yo estoy hablando de una relación íntima que Dios desea que todo el mundo, cada uno, ser humano, quiera tener. Ok, así que mi gente, le dejo con esta palabra, los amo un montón, cuídense, denle para adelante que ustedes pueden. Cosas lindas han pasado, más seguiré más adelante dando videos. Si ustedes quieren, pueden irme, me consiguen en TikTok, van a ver un fracatán de videos de motivación. Y mire, usted puede, ok, porque si yo he podido, gracias a Dios, usted puede. Y punto, denle para adelante que usted puede y se les ama un montón. Así que para adelante, mi gente. Se les ama mucho. Bye.